Y sí, de vuelta se hizo un partido duro, sabemos que San Lorenzo es un equipo aguerrido, que corre mucho, tiene jugadores de otra categoría, se mueven bien, aguantan bien la pelota. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego, pero bueno, en el partido de ida se nos escapó una jugada y ahora gracias a Dios recatamos un punto. Si bien para mí ellos tienen mejores jugadores, pero nosotros demostramos que no son mucho más que nosotros. Por ahí estarán en otro nivel físicamente, pero técnicamente nosotros con lo que tenemos, nos hemos arreglado para sacarle un empate y para demostrar que acá en Catamarca hay buenos jugadores también. Sobre el final, sobre todo, ahí metieron presión y pudieron conseguir el gol, ¿no? Sí, vos fijate que son jugadores, como te decía, de otra categoría. Tienen otro nivel físicamente y nosotros ellos se han quedado sin piernas. Lo hemos pechado con el corazón, con los juegos que tiene Obrero y lo hemos metido en un arco. Ellos han hecho cambios para tratar de quitarnos la pelota y no han podido y gracias a Dios se nos dio el empate sobre el último. En tres fechas, Bachi, ¿hay esperanza de clasificación o lo ven muy difícil ya? Es difícil, pero uno nunca pierde la esperanza. Un jugador nunca pierde la esperanza, es lo último que se pierde. Ojalá podamos revertir esto por la gente que siempre nos viene alentada, en las buenas, en las malas. Hemos tenido partidos malísimos y los mismos vienen a alentarnos, así que por ello nosotros nunca perdemos la esperanza y seguimos entrenando para sacar esto adelante. Yo decía que únicamente por un error nuestro podían empatarnos y bueno, cometimos ese error ahí al último y que nos cuestan realmente los tres puntos. O sea, más allá del empate, creo que hicimos los méritos suficientes durante el desarrollo del partido, pero bueno, son los goles los que determinan los resultados y bueno, hicimos un gol cada uno y bueno, ese es el empate. Un empate que le pesa mucho a San Lorenzo o le duele más a San Lorenzo teniendo en cuenta el tramo final de esta fase de grupos, ¿no? No, seguro, nosotros estamos muy necesitados de puntos, eran necesarios, ahora ya se nos escapan a cuatro puntos y indudablemente ya estamos dependiendo de otros resultados. Nosotros ganando hoy podíamos haber dependido de nosotros, pero bueno, yo creo que no hay otra que seguir trabajando y apuntándole al crecimiento del equipo. Sin dudas no se esperaba este presente, ¿no? A esta altura del campeonato. No, no, seguro, uno siempre cuando inicia un torneo, el objetivo es estar arriba, pelear arriba y más que todo con un equipo como San Lorenzo. Hicimos un partido bueno, creo que ellos no nos hicieron ocasiones de peligro, ¿no? La del gol llevó a todos los compañeros nuestros, no patearon al arco en todo el partido. Lamentablemente no lo pudimos cerrar y bueno, terminaron, empataron en la última pelota. Eso fue el error, ¿no? Me parece de San Lorenzo no haber liquidado el partido antes, ¿no? Sí, por ahí el cansancio te lleva a equivocarte, a dar pelota mala, muchas cosas. Tenemos que tratar de corregir las cosas en la semana, es un buen grupo, tenemos un buen equipo y vamos a tratar de revertir esto en el próximo partido.